¿Qué tal, queridos amigos? Un abrazo a la distancia para todos ustedes. Gracias a Dios, aquí en este programa compartimos lo que significa la fe en oración. Y, queridos, la fe, como habíamos dicho, es como un granito de mostaza. Es como un brazo débil que se fortalece. No depende cuánta fe tienes, sino depende de a dónde vas dirigiendo esa fe. La fe verdadera se dirige al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y la fe es como una semilla que se cultiva a través de las promesas que Dios nos ha dado, que son todopoderosas, siempre se cumplen. Cuando tú cultivas esa semillita de la promesa de Dios en tu mente, en tu corazón, en oración, entonces Dios produce la fe en ti. Entonces, esa fe es inquebrantable, puede romper muros, puede abrir brechas donde no hay nada. Queridos, esta fe se cultiva como se cultiva el amor y las relaciones entre nosotros. Es a través de las pruebas, pero persevera, persevera en la promesa y cumpliendo las condiciones de esa promesa, que son certeras. Recuerda, Dios está a tu lado, no te dejará ni te desamparará. Y de esto platicaremos hoy con nuestra invitada, que nos platicará cómo Dios ha llegado a ser el todo de su vida. Quédate con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. ¿Cuál es tu promesa favorita? ¿Cuál es la promesa que tú albergas en tu corazón y cultivas en oración a través de la fe débil, pero la fe que se aferra a las promesas de Dios? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Es una de mis promesas favoritas. La cultivo en oración y sabes una cosa, esa promesa tiene condiciones. En primer lugar dice, clama a mí. Esa es la condición. Si no, si no clamas a él, no te responderá. Entonces, toda promesa tiene una condición. Y esa promesa se cultiva con la condición cumpliéndose por ti. Con la voluntad de Dios, verás la gloria de Dios en esa promesa. El fruto es seguro, solo cultívala, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y de esto hablaremos con nuestra invitada, Marta Olivas. Gracias. ¿De qué? Por estar aquí. Bueno, pues espero que sea para honra y gloria de Dios y nada más. Amén. Cuéntanos algo de ti, cuéntanos de tu trasfondo familiar. ¿Y qué ha llegado a ser para ti, Marta, la oración? Yo nací en un hogar ya adventista. Pero mis padres se bautizaron pues muy pocos meses antes de concebirme. O sea, prácticamente naciste en un hogar cristiano. Nací en un hogar cristiano, ellos nuevos en la fe. Pues definitivamente mamá no estaba contenta con la religión que ella tenía, Menonita. Menonita. Ni tampoco quería la de mi papá, católico. Así que cuando se casaron, como dicen luego aquí en México por la ley del monte, porque no se podía hacer de otra manera. Cuando ellos ya se casaron, pues mamá le pidió a mi papá que quería una iglesia que guardara el sábado. Como ella aprendió el español ya a los 12 años, comparando una Biblia en alemán contra una en español, y así aprendió el español. Y se dio cuenta de que el sábado era el día que decía la palabra de Dios, porque en la Biblia en alemán no es tan claro eso. Entonces, pues buscaron mucho, y cuando les decían los días que se iban a reunir y no era en sábado, pues ya no volvían. Hasta que encontraron a un grupito, era una familia, que alguien, un primo de mi papá, si no recuerdo mal, yo por lo que me contaban, ¿verdad? Les dijo, pues por ahí hay unas señoras que cantan. Y era un miércoles cuando fueron la primera vez, porque les dijo dónde era, y pasaron por ahí como para ver y regresar después en sábado, pero los invitaron a pasar. Estaban estudiando en la escuela sabática. No recuerdo qué himno decían que cantaron. Y los invitaron para el sábado, y ahí empezó todo. Primero mi papá no quería religión para él, era para mi mamá. Pero el pastor, que fue un pastor muy, 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 muy misionero, nunca fue un departamental de ningún campo, el pastor Pedro Rascón. Pedro Rascón. Bustillos. Él, pues con mi mamá, iba sola al grupito, pues porque no era una iglesia creo todavía. Él iba con mi papá a buscarlo a donde estaba en el terreno trabajando. Así que ahí se los ganó a los dos, se bautizaron juntos, gracias a Dios. Y pues así crecí, de ahí de, yo no nací en Chihuahua, pero ellos se hicieron adventistas en Chihuahua. Yo nací en Sonora, y de Chihuahua después de bautizarse regresaron, y así en Chihuahua la familia de mi papá conoció el evangelio. Y en Sonora, que la familia de mi mamá se habían trasladado todos para allá, también conocieron el evangelio. Qué maravilla. Sí, entonces pues nací, crecí dentro de la iglesia, y mi vida fue normal, se puede decir, pero yo creía en el Dios de mis padres. No creía en mi Dios, y creo que hay una gran diferencia. Definitivamente, lo hemos platicado en este programa, varias experiencias donde uno toma prestado la fe de tus padres, de tus amigos, o de alguien, del pastor, o alguien. Y no es esa la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que tú desarrolles tu propia fe. Claro, por eso dicen que Dios no tiene nietos, ¿verdad? O sea, Dios tiene hijos, perdón, solo hijos. Pero fui fiel desde muy chiquita, incluso al baile de graduación. Yo no bailé, era muy firme. Muy firme. Tus convicciones. Sin embargo, no siempre fue así. Tristemente, pues, porque llegaba a mis manos, siempre me gustó mucho leer. Leí demasiada lectura del mundo, novelas, incluso tomos de Reader Zijes. Y llegó el momento en que yo ya no le encontraba esa obra a la Biblia. Y nunca me salí de la iglesia, pero no estaba realmente mi corazón en la iglesia. Así que... ¿Y cómo fue que fue desarrollándose esa fe en oración? ¿Cómo fue que la fe que te hace hija de Dios fue creciendo? Bueno, después de superar esa etapa, solo por gracia de Dios, de que yo incluso llegué a decirle, Señor, ¿existes? Y fue muy claro. No sé, en mi corazón él lo puso, de que sí existía. Y poco a poco, yo terminé la preparatoria allá en el Colegio de Navojoa. Ahí trabajaba mi papá. El pastor Jaime Castrejón era el rector acá. Y, pues, me conocía desde que yo tenía 10 años y me invitó. Acá llegué a trabajar de secretaria desde el año 78. Y, pues, poco a poco Dios me fue llevando, aunque muchas veces yo ni percibía que eran puertas que él iba abriendo. Incluso ya que me iba a jubilar, yo vi como un parteaguas. O sea, en mis 15 años Dios hizo que yo fuera de nuevo al colegio en la Sierra de Sonora en Tesopaco y estudiara una técnica porque ya no iba a poder continuar la preparatoria. Y en buena hora, porque yo fui una alumna muy copiona en la secundaria. Y entonces, cuando ya llegué allá al área contable, una técnica contable, me enamoré de lo que era la contabilidad. Entonces, pues, ya yo pude, después de la preparatoria, fue que vine acá. Y después de eso estudié mi carrera. Entonces, fueron muchos altibajos. Pero en esos momentos en que yo más me sumía, decía, no, señor, por favor, si yo sé que tú estás conmigo. Pero jamás, jamás, hasta que ya tuve 60 años, vi realmente cómo Dios tuvo planeada toda mi vida desde el principio. Dios es fiel. Definitivamente. Y a veces mi hermano mayor dice, ¿y por qué dicen que Dios es fiel? Pues eso es obvio. Bueno, es que yo lo quiero decir porque me siento feliz ya que es así. Porque lo contrastamos con nuestra, digamos, fe que es a veces tambaleante, débil. Así es. No confiamos, a pesar de tantas evidencias que Dios ha hecho, que nos ha dado, ¿no? Así es. Y la más grande es que ha entregado su propio Hijo. Así es. Para perdón de nuestros pecados. Así es. ¿Y qué ha llegado a representar para ti la oración? Guau. Para decirte lo que ha llegado a representar para mí la oración, es importante que yo te diga uno de mis textos preferidos desde que era yo muy chiquita. El Salmo 27.10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Y yo pues, yo ya estaba de 57 años cuando murió mamá y así que en los años anteriores y más cuando era más joven, sí, ¿por qué me gusta este texto? Y ya después de año y medio de que falleció mamá, también falleció papá, y fue donde yo sí, pues como no estoy casada, no tengo hijos, dije, ah, caray. O sea, ahora sí sé por qué ese texto estaba, lo había puesto Dios ahí en mi mente desde que yo era niña. Y empezó ahí a fortalecerse mucho más mi confianza en Dios, mucho, mucho más. Y entonces, pues, vivo sola en la casita. Tuve alumnas en algún momento, pero no es muy prudente porque está un poco lejos y les asustaban a veces y así. Entonces decidí que mejor, ¿no? Y la gente me pregunta, ¿y no tienes miedo? Y yo, pues no, o sea, ¿por qué si Dios está conmigo? Así es, claro, no te dejaré ni te desampararé, ha dicho el Señor, ¿no? Así es, así es, definitivamente. Es también otra promesa. Entonces, mi fe se ha ido fortaleciendo. Cuando me iba a jubilar, hubo varios compañeros que me decían, paga la modalidad 40. Y yo dije, no, yo quiero aprender a confiar en Dios. Quiero aprender a confiar en Dios porque lo que no aprenda ahorita en tiempos de paz lo voy a tener que aprender en tiempos de guerra. Entonces, Señor, yo quiero que fortalezcas mi fe. Y cuando yo me jubilé, justo cuando cumplí los 60, ese mismo mes, hasta ahí llegué. Y pues ya yo dije, bueno, Señor, pues ahora sí, te voy a hacer dos peticiones todos los días. Por favor, quiero que tú me llenes de tu santo espíritu y que me transformes. Amén. Eso fue después de que me jubilé. Aunque nunca en mis clases yo olvidé de dedicar un tiempo siempre y de tratar de integrar la fe dentro de la enseñanza, aprendizaje. Esas fueron mis peticiones y pues por varios meses yo no sentía que hubiera ningún cambio. Pero Dios estaba actuando. Pero estaba actuando. Y entonces me fue fortaleciendo, me fue fortaleciendo y Él sabía para dónde iba yo a necesitar esa fe cada vez más fuerte. Amén. Interesante. Vamos a invitar a nuestros queridos amigos que nos escuchan a que nos envíen sus pedidos de oración. En este programa oramos por sus pedidos de oración fuera del aire, por nombre, por cada uno de ustedes. Y también hay un grupo de hermosas hermanas de la iglesia llenas de fe que oran por ustedes, interceden por ustedes. Y desde luego pedimos que todos nos unamos en oración, formemos redes de oración y nos han llegado pues noticias de que más de algunos de ustedes ha formado su grupo de oración para que vean la gloria de Dios brillar. ¡Qué maravilloso! Sigamos así. Tenemos que cubrir este mundo con muchas personas que oran e interceden el uno por el otro. Y en esta forma podemos hacer que la gloria de Dios inunde este mundo que está lleno de dolor y sufrimiento. Y así el mundo tendrá la esperanza en un mundo mejor que solo Dios hará, ¿no? Amén. Definitivamente. Así es. Tú has pasado por momentos muy difíciles, especialmente en el ámbito de tu salud física. Sí, de hecho, de chiquilla. Soy, en médicamente creo que dicen hiperestésica. Alguien me lo dijo, una sobrina que es enfermera. Soy hipersensible. Entonces, cualquier cosita para mí es demasiado si me duele algo. Y mi mami me decía, ¡ay! ¿por qué no te puse dolores? Y bueno, este, a los, a los, no sé qué edad tenía yo, 59 yo creo. En el 2015, no, todavía no tenía 59, me vi así de urgencia llevada al hospital porque se me complicó lo del apéndice. Me tuvieron que operar. Y a raíz de eso, pues, solo Dios sabe lo que va pasando en el cuerpo de cada uno y a mí se me fueron formando, no sé, el nombre específico, técnico que deba usarse en el área de la salud. Pero también lo he visto mencionado en lo que he leído como adherencias. Entonces, yo empecé con problemas de todo el sistema digestivo. Yo no sabía qué era lo que me pasaba realmente. Hasta que llegó un momento en que fue en, en 20 de noviembre del 2019. Era tan, 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 tan intenso el dolor que yo tenía que me hicieron el favor de llevarme al hospital unos amigos. Y, pues, Dios está en todo. Él es internista, el médico este. Estaba sin ningún paciente, andaba desayunando. Si iba yo a urgencias, me iba a atender un chico de esos que apenas van empezando. Entonces, bueno, tomé la decisión. No, pues, espero al internista. Pues, supongo que es mejor. Tiene una especialidad. O sea, él me recibió, me ingresó, me pusieron suero. Cada vez el dolor era más intenso como jamás he tenido. Dicen que el peor dolor es cuando una mujer da a luz. Yo nunca di a luz. Pero hubo personas, ha habido personas que dieron a luz y pasaron por una situación como la mía y dicen que es más el dolor que yo tuve. De verdad. O sea, terrible. No se lo deseo ni a mi peor enemigo si yo tuviera enemigos. Entonces, me calmaron el dolor, pero no sabían cuál era la razón. Es algo muy difícil de diagnosticar, este problema de las adherencias. El doctor me dio de alta los dos días, que era viernes. Salí viernes a mediodía. Y antes de, o sea, las dos de la mañana para amanecer sábado, yo ya estaba de vuelta en el hospital. Dios se encargó. Ahí llegó un médico que es del seguro cirujano, si no me equivoco, el doctor Mita. Y llegó otro médico también del seguro. Creo que él es radiólogo. Creo que el apellido es Acevedo. Y ese día ellos dijeron, hay una obstrucción tremenda. No sabemos qué, no se mueve. Yo misma lo oía, estaba despierta. O sea, estaba consciente de todo. Y entonces me dieron, pues ya me habían hecho varios estudios. Había tomado demasiada agua y dijeron, si con esto es obstrucción, no cede, es cirugía. Así que eso fue el sábado y al siguiente lunes me metieron a cirugía. Me cortaron 22 centímetros de intestino delgado, que se había ya necrosado. Tengo una cicatriz de 25 centímetros en mi vientre. Desgraciadamente, pues cosas que suceden, incluso me decían de mis hermanos, pues tendrías que demandar, eso fue negligencia médica. No, digo, pues si somos de los mismos, ¿cómo voy yo a hacer algo así? Hubo algo que no estaba bien y me dio peritonitis. Pero como tenía un dren, un drenaje, no fue tan grave la peritonitis, pero claro que el cirujano y el mismo internista ya estaban preocupados. Así que me operaron la primera el 25 de noviembre y eso fue en la madrugada, o sea, empecé a las 6 de la tarde y salí a la 1 de la mañana de quirófano. Y la siguiente cirugía fue el 3 de diciembre a las 7 y media de la mañana, o sea, en 8 días, básicamente. De ninguna de ellas los médicos creían que yo la iba a librar porque no tenía nutrientes. Incluso para entrar a la segunda, mientras me estaban ungiendo el pastor Saúl Barceló y el pastor Adán Dick, mi primo. Sabes que mucha gente también oraba por ti. Yo me acuerdo que se decía que estabas muy delicada de salud. Sí, sin embargo llegaban las enfermeras en sus turnos que ya ni se presentaban porque estuve 24 días hospitalizada, contando desde que llegué, aunque salí a la casa unas horas y regresé. Me decían, ¿cómo se siente hoy? Pues bien, eso le ayuda. Pero yo no sabía realmente lo grave que había sido mi situación hasta que ya pasó incluso la segunda cirugía. El anestesista, el doctor Cristian de aquí de Medicina, él salió, después lo supe, no antes, me estaban ungiendo. Y le dijo a mi hermano Arodi, Arodi, tu hermana va a entrar a cirugía, pero no sabemos si va a salir. Así. Así me dijo Arodi al menos. Y mi hermano que trabajó en el hospital, le dijo a una de las enfermeras, oye, fulanita, dale un mejor cuarto a mi hermana, la tiene en el peor cuarto. Y dijo, ay, Inge, si su hermana sale, va a llegar directo a cuidados intensivos. No, no llegué a cuidados intensivos. Amén. Libré la segunda cirugía, por gracia de Dios. Y la noche anterior a esa cirugía, yo dije, bueno, señor, tú puedes dejarme con un milagro sin necesidad de otra cirugía. Yo no sabía qué era lo que pasaba por dentro. Los médicos se dieron cuenta que había una filtración. O sea, que de un punto que no estuvo puesto en su lugar, no se cerró. Entonces estaba saliendo ya jugo, ya no era gástrico, sino era intestinal. Pero yo decía, señor, yo, si tú me quieres recoger, estoy muy bien. Pero si me vas a recoger, quiero que me levantes en el día postrero. No dejes que me mueras si no estoy preparada. Entonces, no me llevó al descanso. Y ahora me dicen mis hermanos, pues a lo mejor te faltan muchos cambios. Pues sí, le digo, a lo mejor todavía tiene un plan para mí aquí en esta tierra. No, a lo mejor. Claro que sí, porque Dios te ama. Así que yo me agarré de Dios. Amén. Lloré un poco esa noche con una de mis sobrinas que se había quedado conmigo. No de miedo, no de miedo porque me han operado demasiadas veces. Llevo como 12 o 13 cirugías. Pero sí de un poco de preocupación por mis seres más cercanos. Y decir, ay, señor, pero es que yo quiero, yo quiero que ellos también te busquen con la intensidad. Que yo te estoy buscando, claro, solo Dios sabe si lo están haciendo o no, pero yo oraba por eso. ¿Verdad? Y intercedías para que ellos tuvieran esa misma experiencia de intimidad con Dios. Así es. Eso mismo pasaba conmigo cuando yo iba conociendo el Evangelio y oraba por mi madre. Actualmente ella tiene 96 años y goza de su fe. Y ella dice, ¿qué sería de mí si no hubiera yo conocido al Señor? Claro, claro. Y eso es lo que Dios te ha colocado para hacer una bendición en este mundo. Bueno, pues tengo un pequeño ministerio, siento que el enemigo es por el Facebook. Mi celular lo acabo de ir a buscar porque simplemente ya se había vuelto loco, ya no podía yo entrar ni nada. comparto devocionales por ahí con un grupito de WhatsApp y con otros poquitos en el Facebook de lo que yo leo, comparto reflexiones de lo que yo voy leyendo ahí. Entonces digo, bueno, Señor, a veces le pregunto, Señor, ¿cuándo me vas a recoger? ¿Le preguntas? Sí, pero no me responde. Simplemente dice, espérate, o sea, yo sé cuándo. Pero yo estoy consciente de que lo débil que he sido siempre de salud. Yo digo que yo nací enferma con muchas desventajas. Pero incluso cuando me ha hecho cirugías, me ha operado ya tres veces el mismo médico, que no es adventista, pero wow, el, ¿cómo es que se llama? Sánchez, Eder Sánchez, Mis Respetos. Una persona, un instrumento de Dios. Amén. O sea, Dios usó muchos instrumentos en esta situación que yo viví. Y después de mi segunda cirugía llegaron ya dos de mis hermanos. Bueno, también ya llegó Arodi y me comentó lo que le había dicho el doctor Cristian. Los médicos pues ya se sentían felices de que yo no podía salir y caminar. O sea, yo quería ya salir del hospital, pero ahí duré 24 días. Y dos de mis hermanos fueron un día a visitarme un ratito y me dijeron, nos hemos preguntado, ¿cómo has hecho para soportar todo esto? O sea, ellos mismos, hombres, pero los hombres son un poquito más cobardes cuando hay dolor. No fuimos hechos tan, tan fuertes para resistir el dolor. Y mi respuesta fue, pues solo con la ayuda de Dios. Amén. Porque me veían, me veían bien. Solo me ponía mal cuando me daba mucho dolor, así que me tenían que venir a poner el medicamento para el dolor otra vez. Qué maravilloso. Pero al agua, Dios. De verdad, él sabía que yo necesitaba una fe fuerte para este momento. No me desmorone. Amén. No me derrumbe. Amén. Así que, pues ya con todos estos años, desde que murió mi mamá en febrero cumplió ocho años. Y de ahí yo ya me fui ya definitivamente a mi casita. Yo ya estaba en mi casa antes de que ellos murieran. Pero ya necesitaban tanta ayuda y yo dije, yo puedo. Entonces, me fui el último año de vida de mamá. Pero yo no podía hacerme cargo de mi papá. Yo todavía trabajaba. Entonces, ya estando sola, pues, ¿a quién regaño? ¿Con quién me enojo? ¿A quién le grito? ¿A quién le reclamo? A nadie. Entonces, yo todo es, Señor, pues, ayúdame. Ayúdame. ¿Por qué? Porque ya me atoré aquí. Ya no tengo ni la fuerza. De hecho, pues, gracias a Dios, ayer pude por fin entrar al gimnasio para una rutina de ejercicio que me fortalezca un poquito mis extremidades. Y estoy muy agradecida con Dios. Amén. Gloria a Dios. Definitivamente. Estamos muy felices. Es mi todo. Amén. Definitivamente. Dios ha llegado a ser tu todo en tu vida. Amén. Queridos amigos, ustedes han escuchado el testimonio de Marta. Y ustedes han visto que a pesar del dolor, su todo es Cristo. Amén. También puede ser el tuyo. No importa las circunstancias en que estés pasando ahora. Confía en Dios. Agárrate de las promesas de Dios. Cultívala en tu corazón. Hay miles de promesas. Escoge alguna que más toque tu corazón. Cumple las condiciones de esa promesa. Que seguro vendrá la respuesta. Amén. Mientras envíen sus pedidos de oración al programa, a los medios que están pasando en pantalla, vamos a escuchar un canto que nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios. Amén. Enviaste a tu siervo para mí. Amén. Para restaurar y poder rescatarme. El vastago al Mesías, el que por mí apagó su vida. Así es Jesús, la luz de las naciones. Y aunque me ha alejado lo sé Me amas, me amarás, me amaste En cada parte de mi vida Me sostienes y me invitas a volver En cada acto de tu vida Me recuerdas, de eso siempre te amaré Enviaste a tu siervo para mí Para restaurar y poder rescatarme El bastago, el Mesías, el que por mí apagó su vida Si es Jesús, la luz de las naciones Y en cada parte de mi vida Me sostienes y me invitas a volver En cada acto de tu vida Me recuerdas, de eso siempre te amaré En cada parte de mi vida Me sostienes y me invitas a volver En cada acto de tu vida Me recuerdas, de eso siempre te amaré Me recuerdas, de eso siempre te amaré Queridos amigos Nos han llegado algunos pedidos de oración Y agradecimientos Yo les voy a invitar Ahora vamos a hacer de otra manera Aquí en el programa vamos a, por nombre Estar orando por estos pedidos de oración En lugar de leerlos Los iré leyendo Pero estaré orando Por estos pedidos de oración Y por las personas Me acompañan Inclinen su rostro ahí donde están Vamos, vamos a orar A poner estas peticiones En las manos de Dios Inmediatamente Querido Padre Que estás en los cielos Al único Dios verdadero Y con la confianza Que tu Hijo nos ha dado Que nos ha abierto Camino directo Al trono de tu gracia Pongo en tus manos Estas peticiones, Señor Por la familia Vázquez Álvarez Porque tu hija Ya descansa en ti Hasta el día en que tú la levantes Señor Te pido por su familia Por el pastor Marino Por David Black Y sus hermanos También por Palti Hernández Tiene un tumor Con metástasis La pongo Lo pongo en tus manos Norma Vizcarra Señor Para que confíe en Dios En ti Y tome decisión Y situaciones Que hagan glorificar tu nombre Amén Te pido también Señor Para que tú Bendigas a Sandra Sánchez Que está agradecida Que está agradecida Por tantas bendiciones Que le has dado Y pide que oremos por Sánchez Ávalo La familia Cada uno de los miembros de esa familia Para que tú los dirijas Señor Y aprendan a confiar con todo Todo contigo Te ponemos en tus manos Señor También al pastor Rubén Ponce Amén Que está en Monterrey Pronto a hacer A que le realicen una cirugía Lo ponemos en tus manos de amor Por Elena López Señor Porque ella pidió por sus estudios Y tú le has contestado Señor Y te está dando gracias Delante de todos tus hijos En esta noche Porque has sacado excelente calificación Para tu honra y gloria También Karina Señor Pide que oremos Por Tere Ramos Que está pasando por momentos de salud Muy delicado y difícil Señor También te agradece Por lo bueno que ha sido con ella Por Mara Señor Pide por Fernando Molina Y María Elena Aguilar Así como por sus hijos y familias Que están pasando por momentos Que tú sabes Son muy difíciles También nos piden Señor Que oremos por aquellos Que están padeciendo Por causa de la pandemia Para que confíen en Dios Para que pongan su confianza En las promesas de Dios También nos pide la hermana Y nos pide la hermana Hidalia Que oremos Porque está teniendo problemas Con su vista Te pedimos Señor Porque una madre nos está pidiendo Que oremos a ti por su hijo Julio Necesita cirugía urgente Señor Señor tú sabes cuál es la situación De Julio La ponemos en tus manos De amor Señor Alguien viene agradeciéndote Por todo lo bueno Que ha sido esta semana pasada Y también por la vida De sus hijos Que son adolescentes Que le dé sabiduría Para guiarlos Por la familia Jiménez Reyes Para que tengan sanidad Y fortaleza En estos momentos También Elizabeth Ponce Señor Pide por Mari Salazar Y por su estado de salud Petri pide Oración por su hijo Víctor Segura Minerva Jiménez Señor Pide por el descenso Del Espíritu Santo Para que toque los corazones De sus hijos Y aún de sus nietos Que maravilla Te alabo Señor Por Minerva Y gloríficate en ella Y en su familia Elia Pide oración por Horacio Olmes Holmes Que es su yerno Tiene un tumor cerebral Y hemos estado orando Por él Señor Delante de tu presencia También por la hermana Rosy De Ciudad Madero Tú sabes Qué necesidad tiene Señor Pido por el hermano Orlando Que sufrió un accidente Por los pacientes de COVID Para que el mensaje del Señor Vaya por todo el mundo Y que mucha gente Se añade a nosotros Para orar La doctora Abigail De Catemaco Da gracias a Dios Porque cumple un año de vida Y pide oración Por sus hijos Especialmente por Kevin Que estudia en esta universidad Señor Gracias por la salud De Cristina González Señor Porque tú Permitas que el poder Del Espíritu Santo Descienda sobre todos Tus hijos Que invocan Tu nombre Magnifícate Señor Bendice a todos Los que trabajan En este programa Y también a aquellos Que ven este programa Para que tú Toques sus corazones Y lo envuelvas De tu espíritu Señor Te alabamos Nos sentimos dichosos De ser tus hijos Amén Señor Llama a otros También A esta paz Que solo tú Sabes dar Gracias En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias Martita Por estar con nosotros Gracias Por compartir Tu fe Pues Para honrar y gloria de Dios Si sirve para una sola persona Ya valió la pena Amén Amén Así pienso también Y así oro Cuando comparto algo Digo Señor Con una persona Amén Amén Dios te siga usando Amén Y queridos Que Dios les bendiga Y les guarde Dios haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Dios alce a ti Su rostro Y ponga en ti Paz Amén